Buenas tardes, soy Alberto Valverde, heredero de muchas cosas en Cinematic, en una plataforma que lleva cine a Reino Unido y que la empezó en su día un segoviano, de cuyo nombre no me quiero acordar, Carlos, aquí a mi vera. Carlos Redondo, segoviano, de alguna manera el fundador de la plataforma que ahora dirige el otro segoviano, Alberto, y hoy día director de Future Shorts en Segovia. Tanto Cinematic como Future Shorts, podríamos decir que son dos de las mayores plataformas de difusión de cine en formato corto a nivel mundial. ¿Qué me ha trabajado a nivel mundial? Sobre todo en un mercado tan potente como Reino Unido. A nivel mundial. Digamos que fundo una pequeña plataforma, más que nada, para disfrutar del cine en formato corto, cine español, en Edimburgo. Con el paso de los años, pues eso se convirtió en lo que es hoy día Cinematic, que es una de las plataformas de difusión de cine español y latinoamericano en Reino Unido. Hacia 2010, yo conozco en Edimburgo el proyecto Future Shorts, que básicamente es la misma idea de selección de cortometrajes, pero de autores internacionales. Entonces, de alguna manera nosotros intentamos con Cinematic, pues, expander un poco la difusión de cine en formato corto, pero enfocado única y exclusivamente en autores de habla hispana, tanto españoles como latinoamericanos. En 2012, a finales de 2012, pues, en una de las sesiones que teníamos organizadas en Edimburgo, como parte de Cinematic, pues, y como parte del público, Alberto Valverde, no nos conocíamos, no nos habíamos visto en la vida, pero nos vimos dentro de una sala de cine, pues, visionando cortometrajes, trajes en concreto catalanes, en ese momento, porque habíamos hecho un pequeño homenaje al cine catalán. Trabajaba en una cadena de restaurantes horrible a nivel Reino Unido que se llamaba La Tasca, y uno de los eventos que se hizo dentro de ese festival de cine catalán era en el basement, en el sótano del restaurante en el que trabajaba. Yo, como culinquieto cultural que era, quería involucrarme en alguien que llevase cultura allí a Edimburgo, y no había un instituto Cervantes, no había nada parecido dentro del consulado, y sí que había una plataforma en concreto que llevaba cine de manera regular allí, que se llamaba Cinematic, y que resultó que el cabecilla de todo era segoviano también. Entonces, efectivamente, ahí es donde me acerqué a una noche que eran cortos de los premios Gaudí, si no me equivoco, y ahí nos conocimos dos segovianos en Edimburgo, en una sala de cine. Y el resto, pues, años y años de exportar y de exhibir cine con especial cariño al formato cortometraje, también largo, pero cine independiente, cine de autor de habla hispana en Reino Unido. Habría que añadir que compartimos bastante servicio de mesas, porque ahí es donde más o menos empezamos a hablar de cosas interesantes, porque coincidimos en un restaurante en el centro de Edimburgo, trabajando juntos, y yo creo que, pues eso, entre quitar plato y poner plato, pues aprovechamos para hablar de cine, y nada, pues a raíz de contarle un poco el proyecto de lo que veníamos haciendo, pues enamorado de la cultura que es, se enganchó al mismo y empezó a, poco a poco, a colaborar con nosotros, y bueno, pues el desarrollo posterior tuvo casi plena incidencia de su trabajo. Su buen servicio con las mesas se traspasó al buen servicio con la cultura, la verdad. De cara al público, sobre todo, a descubrir qué dinámico puede ser la experiencia de cine cuando ves una noche de cortos en lugar de un largometraje. ¿Por qué corto? Porque es la plataforma, digamos, natural, por la que luego los directores que todos vamos a adorar haciendo largos han pasado. Corto, corto, corto porque le tenemos especial cariño al formato en sí, pero corto sobre todo porque tiene muchas posibilidades, vive a la sombra, obviamente, de largometraje, y tiene mucho potencial para desarrollarse a nivel industria, a nivel de, obviamente, que la gente conozca mucho más el formato corto, la noche de cortometrajes, es la experiencia de ir a una sala de cine y en vez de ver una producción que dura dos horas, producciones de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. Nosotros solemos hablar allí, a veces, cuando presentamos las noches, de una experiencia, nos gusta mucho hacerlo, además, muy variado y que sea rollercoasting, decimos ahí, que sea un poco como un parque de atracciones, que vayas de la comedia al drama, que te provoca una explosión de sentimientos, de pensamientos, que quizá una película a un largo no te provoca. Corto porque nos encanta el corto. Posibilidades para los autores porque les permite contar historias, pues posiblemente con menos presupuesto de lo que les supondría hacer un largometraje. Posibilidades para los organizadores, para los gestores culturales, porque el envío de material en corto es un archivo que puede ir ya perfectamente a través de las plataformas de envío de archivos de Internet. A nivel del público también, porque se consume muy bien. Lo que decía, una sesión de 90 minutos de cortometrajes no puede ser igual que una película, por eso mismo, porque la variedad de sensaciones es mucho más amplia. Y luego también las facilidades para promoción y sobre todo para poder organizar cosas alrededor del corto, porque el corto también es más barato de adquirir. Y al mismo tiempo, su fuerza educativa y su fuerza expresiva es tan grande o incluso más, por esa posibilidad de combinarlos, de lo que podría ser un largometraje al uso. Surgió la idea, o sea, Cinematic surgió evidentemente de un ático en el que teníamos un... Yo tuve la bendita fortuna de caer en un piso en el centro de Edimburgo que tenía un ático de las dimensiones del piso. Un ático que estaba en uso, estaba remodelado y estaba en uso. Mis compañeros una vez sugirieron coger una pantalla y un proyector, entonces es lo que hicimos y montábamos sesiones muy informales entre amigos para visionar películas de todo tipo. Por aquellos meses, pues, se nos ocurrió mandar una propuesta a la Filmoteca de Edimburgo para hacer una retrospectiva sobre Javier Bardem y Penope Cruz, por el hecho de que en 2008, me parece que era finales de 2008, habían ganado los dos el Oscar de manera consecutiva, los dos últimos años, si mal no recuerdo. Nos parecía lo suficientemente significativo como para hacer una retrospectiva desde Jamón Jamón hasta No es país para viejos. Entonces, pues, por aquellos meses mandamos esa propuesta y nos la aceptaron. Estas cosas que pasan en Reino Unido, de que propuestas de desconocidos por completo son aceptadas. Entonces nos la aceptaron y quisimos buscar un nombre que de alguna manera pudiera representar lo que estaba surgiendo. Y era fácil, era un cine en un ático. Las palabras en inglés las conjugamos y creamos de alguna manera con un diseñador un logotipo, lo registramos y quedó, yo creo que, bueno, el proyecto surgió a partir de este pequeño cine informal en un ático en el centro de Edimburgo. Edimburgo es una compañía establecida en Londres con marca propia que, cuando yo me encontraba, cuando casi se encontró a Cinematic en buena ebullición hacia 2010, pues, pude entrar a trabajar en Future Shorts. La dinámica de este festival es que, estés donde estés, en cualquier parte del planeta, tú puedes organizar tus propias sesiones de Future Shorts pagando la cuota a Londres, a la empresa. Entonces, de alguna manera, yo estuve trabajando con Future Shorts, organizando Future Shorts Edimburgo durante dos años. Cuando me vine de regreso a España, de manera definitiva, hace cuatro años, pues, esa misma propuesta se la presenté al Ayuntamiento de Segovia para hacer Future Shorts Segovia, entendiendo por entonces que podía tener un poquito más de acogida el cine internacional en formato corto que el cine español en formato corto, por esto de que no hemos superado del todo esa idea del cine español dentro de España y no lo apreciamos, se va haciendo, creo, poco a poco cada vez más y en eso hemos ganado mucho terreno, pero no ocurría, ¿no? Entonces me parecía un poco más potente la perspectiva de organizar Future Shorts Segovia en Segovia. Bueno, probablemente tienes muchos tipos de público, tienes el público que se acerca por, digamos, por un interés en el idioma español, mucho local, mucha gente de allí que se acerca porque luego vienen en verano, porque les interesa como la cultura española en un sentido más amplio, probablemente la lengua española y la cultura española y probablemente se esperen productos más, digamos, que reflejen la cultura en sí, bares, toros, flamenco, cosas de estas y obviamente cuando vienen una noche cinematic, pues se les cae el mito al cielo. Luego tienes mucha gente de la industria de allí, tienes mucha gente de la industria que quizá viviendo en una industria como Reino Unido y cuando no se dan cuenta o, bueno, no son conscientes de la calidad, te encuentras mucha gente que trabaja allí profesionalmente, que se planta con las producciones en formato cortometraje que llevamos y alucinan con la calidad, alucinan con la originalidad, alucinan con el cast, alucinan con la forma de actuar de muchos actores españoles, te encuentras con, hablan de una naturalidad, de una forma de actuar totalmente distinta a la que puedes ver en películas, en cortos en Reino Unido, una sensibilidad, obviamente, al ser una cultura distinta, una sensibilidad totalmente distinta. En general, yo creo que el público que viene, también muchas veces, yo no sé, por desconocimiento, se piensa que va a ver algo mucho más amateur, que la calidad va a ser más baja y alucinan, claro, con la calidad de fotografía, con la calidad de las producciones, de los guiones, de pequeñas joyas que duran diez minutitos, ocho minutitos, pero sí, probablemente, para todo el mundo, muchas veces lo que intentamos con el cortometraje es educar, es un fenómeno todavía más o menos nuevo y mucha gente se empieza a aproximar, lleva un par de años interesándose cinco años por el formato cortometraje, entonces, todavía tiene mucho recorrido. Para nosotros fue interesante la etiqueta esa, ¿no?, del público de Segovia, porque nos encontramos desde las primeras sesiones que había una pluralidad, sobre todo de edades, bastante interesante, ¿no? Pensábamos, sinceramente, que lo que podríamos atraer era un público joven y ha sido todo lo contrario, entonces hemos tenido una variedad muy interesante de generaciones, ¿no? Lo que buscan, yo creo, es, sobre todo, entretenimiento puro y duro y yo creo que hay mucha gente que le gusta el cine, eso es una obviedad y la gente que ha ido descubriendo el cortometraje ha ido descubriendo que es un formato que les gusta mucho, porque si les gusta el cine, el formato corto, en un 99% de las ocasiones, les va a gustar. Entonces, pues poco a poco han ido también viendo que tienen pildoritas de distintos contextos, un corto de un sitio, otro corto de otro sitio, otro corto de otro sitio, historias que son como tantas historias que habían visto en cine en formato largo, pues ahora las tienen en una misma sesión y en un cine cercano a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que buscan eso, o sea, se ha democratizado mucho el cine, el consumo de cultura a través del cortometraje y yo creo que esa sensación le ha gustado al público que suele consumir cortometraje o cine en general y por eso lo repiten, yo creo. Yo diría que sí, totalmente. No solo el Muzzer lo demuestra año tras año, sino que hemos tenido cines en el centro, en el casco histórico, en el centro de la ciudad y han funcionado bastante bien hasta que han desaparecido y las sesiones que se montan, tanto en la Cineteca como los festivales que podemos montar nosotros o el cine que trae el 3D Wire, por poner otro ejemplo, yo creo que demuestra que sí, que Segovia es cinéfila y sobre todo yo creo que es consumidora de cultura. Yo cuento una pequeña anécdota. La primera vez que acudí a la sala de cine de la cárcel, después de haber regresado de Reino Unido, fue para ver un documental alemán sobre Anna Arendts, no sé si es una periodista, pero me resultó bastante llamativo que era un documental alemán en lengua original subtitulada y me encontré la sala llena. A mí eso me devolvió la vida porque dije, realmente esta ciudad está más que de sobra preparada para consumir cine en cualquier formato y de cualquier categoría. Entonces yo creo que yo diría que sí, plenamente. En efecto, yo felizmente o de manera un poco agridulce, ves desde fuera que están saliendo cosas increíblemente interesantes en Segovia en los últimos años. Lo ves en cultura, lo ves que probablemente el festival de country más importante a nivel nacional se está haciendo aquí, se está haciendo en la Cewercasa. Ves que el mercado más potente, los días más importantes para la animación en España, que es puntera a nivel mundial, no se hace en Madrid o en Barcelona, se hace en Segovia. Que tenemos una suerte increíble de que Muzes va para arriba, que lo que se premia en Muzes, luego se está premiando en Europa.